Fue legalmente posesionado el nuevo gobernador de Santo Domingo de los Sáchilas, se trata del doctor Eduardo Tacuri. En el acto importante, pues, se dio a conocer detalles en la presentación oficial. Tengo el honor de presentarme para indicarles que soy la persona que va a trabajar con todas las autoridades de elección popular y con las autoridades de designación por parte del Ejecutivo. Quiero expresar mi agradecimiento al señor Presidente de la República, quien tuvo la deferencia a mi persona de haberme nombrado y tener el privilegio de servir a esta fecunda tierra, a esta fecunda provincia, al corazón de la patria, a la provincia, corazón de la ecuatorianidad, donde vivimos todos los que queremos el progreso de nuestra patria. Hoy, aquí me encuentro con una mezcla de humildad y de fuerza. La humildad que siempre tuve desde la cuna de mis padres y la fuerza que ellos mismos me inyectaron para ser un ciudadano de bien, para trabajar en todo lo a mí encomendado. También quiero indicar de que seré incansablemente trabajador y seré ese nexo que necesitan las instituciones nuestras de la provincia, que hoy por hoy requieren una atención especial, porque nosotros somos el corazón de la patria, como repito, y porque somos la provincia que ha tenido la mayor cantidad de migración interna. Desde 1967 hasta el 77, nuestra provincia y nuestra ciudad y cantón creció en el 150%. No se compara con ninguna otra parte, ni siquiera del continente en cuanto a migración. Todos los planes de gobierno que hubiesen querido hacerse para mantener un desarrollo ordenado no fueron posibles. Se salió de todo cálculo posible. Las estadísticas no tenían la oportunidad de dar aquello. Queremos tener nosotros una visión de futuro. Esa visión de futuro para mejorar, ¿qué? El bienestar de los ecuatorianos. Más adelante, el doctor Eduardo Takuri también, de alguna forma, agradeció, ¿no? Y comprometió su trabajo. Tengo que agradecer a través de estos medios a mis amigas, a mis amigos, y también a mi familia que me han apoyado incansablemente para estar donde estamos, para poder seguir sirviendo, para hacer claro la verdad de un ser humano que nace para crecer y nace también para morir. Pero en el camino de la vida nos encontramos que tenemos que producir y ser ciudadanos de bien, dejar huella de bien. Pondré mi mejor esfuerzo posible para que la labor hoy encomendada a mi persona sea fructífera y que cuando pasen los días y cuando cesemos en las funciones tengan que recordarnos y recordar que se sirvió, que hubo un motivo principal de poder servir. Más adelante habló sobre el aspecto relacionado con la seguridad y lineamientos de trabajo. Yo seguiré lo que han tenido planificado y en los próximos días, como todo en la vida es dinámico, constante y sujeto a cambios, vamos a seguir un lineamiento nacional de procederes. Si se cambian las alertas en cuanto a la situación política de seguridad de cada provincia se va tomando una decisión. Mientras tanto, seguiremos con un plan ya trazado, pero, como me repito una vez más, la dinámica que tenemos para poder seguir adelante es esa. Si hay que hacer cambios, por eso vamos a tener estrecha comunicación con las autoridades policiales, estrecha comunicación con las autoridades de elección popular, es decir, con los alcaldes, prefectura y con todos, porque tenemos que armar un plan, mejorar todo en la vida, es perfectible, vamos a buscar hacer más dinámico y más efectivo el control para que la seguridad tenga que ser el éxito y para que los ciudadanos estemos más tranquilos en nuestros hogares y en nuestras labores cotidianas cuando salimos a la calle. Mientras tanto, también manifestó que se reuniría con directores de las diferentes dependencias de Estado. Yo, en las próximas horas estoy reuniéndome con todos los directores distritales que acá tenemos y voy a exigir trabajo y voy a pedir resultados de su producción como trabajo. A mí no me tiembla la mano pasar una información al ministerio respectivo sobre la producción de todos y cada uno de los directores del Ejecutivo. Yo soy siempre amplio y abierto al diálogo y oídos abiertos y puertas abiertas pero voy a exigir trabajo de los señores directores distritales. Pero aquí hay una cosa en la que yo quiero hacer hincapié porque yo lo viví en carne propia. Si nosotros tenemos un retraso en cuanto a la producción de nuestras direcciones provinciales o distritales es porque estamos pagando el hecho de un error histórico el error histórico de una geodivisión política que nunca debió ser no tendríamos por qué tener zonas debíamos haber quedado como estábamos antes la autonomía de las provincias porque resulta que son favorecidas 17 capitales provinciales y 17 provincias quedan relegadas a buscar su suerte. Esto creo que tiene que componerse. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Yo creo que vamos a dejar haciendo las simientes para que los ciudadanos y las autoridades de todo el Ecuador tomen en cuenta que ese error histórico hay que recomponer. solamente me cabe decir que lo que a mí persona toca voy a trabajar incansablemente con todos y cada uno de los ministerios respectivos y vamos a pedirle ellos la atención que Santo Domingo se merece y como primicia les digo que el próximo martes está con nosotros acá el Ministro de Salud. Yo ya tuve esa amarga experiencia en cuanto a lo que a mí me tocó trabajar en el año dos mil veintidós en el Distrito de Salud. Con eso yo digo amarga porque se nos quedaron muchas cosas por hacer. Más adelante también el doctor Eduardo Tacuri habló un poco sobre cambios de autoridades en el área de gobierno. Se le preguntó sobre eso, ¿se habrán cambios o no? ...de esta institución sí, ya se han dado algunos cambios urgentes puesto que algunos compañeros que han estado en esta institución han puesto su renuncia y por ello estamos efectivizando los cambios y así vamos a tener cambios en cuanto a intendencia el comisario el señor que había político de la torta todo el mundo también su renuncia también va a ser reemplazado en las próximas horas. Yo creo que hasta el fin de mes tenemos toda la nómina completa es decir máximo el lunes todos los funcionarios que tienen que estar al frente van a seguir en esta dinámica como te repito yo vine para trabajar para buscar unidad para encontrar los nexos interinstitucionales para poder seguir adelante yo creo que lo han hecho bien no vengo a criticar algo que pudo haber tenido alguna falencia pero repito una vez más todo es perfectible vamos a buscar donde están las debilidades para poder encontrar la fortaleza posterior tengan por seguro que con la colaboración de las autoridades la mía y la de la ciudadanía vamos a buscar que sea un éxito encontrar la seguridad en progreso y el desarrollo armónico de esta provincia en la parte final se refirió un poco a la dotación logística incluso para la propia policía de que las municiones ya han llegado en estos días ya están tiene que ser de llegar a su destino a todas y cada una de las zonas y subzonas de la patria y también está ya hecha la adquisición de 40 vehículos blindados que vienen para la policía que deben estar por llegar en estos días también a lo cual Santo Domingo tendrá acceso igualmente nosotros queremos de que en los próximos días recién hemos conversado hace 24 horas con el coronel vamos a seguir trabajando más estrechamente para como usted dice reclamar no yo tengo que ir a dialogar primero es el diálogo si con el diálogo no nos dan puntos ahí si elevamos nuestra voz de protesta pero no solitos ni el coronel ni yo sino la mancomunidad las noticias de último minuto imágenes que dicen más que mil palabras porque estamos en el lugar de los hechos y no tenemos compromiso con nadie la actualidad informativa de Santo Domingo de Los Áchilas y la región está en Mega Estación 92.9 FM Radio y Televisión